Durante los últimos cinco años, Gabriel Soto ha estado lleno de escándalos. Las relaciones tan liberales que ha tenido con diferentes compañeras de Televisa, su divorcio con Geraldine Bazán, el supuesto cuerno de Irina Baeva y ahora su compromiso, son solo algunas de las noticias que no dejan de llenar las páginas de las revistas de chismes. Esto lo podemos decir abiertamente. Gabriel Soto en definitiva es una de las figuras públicas más polémicas de todo México. Pero al parecer solo conocemos la punta del gigantesco iceberg de secretos que mantiene en su vida Gabriel Soto. Actualmente está corriendo el rumor que asegura que Gabriel Soto en realidad es el papá de la pequeña de Marta Julia. Según lo que cuenta esta historia, este es el secreto mejor guardado en la vida de Gabriel. Pero ahorita de tanto que se está mencionando, muchas personas se están dando cuenta que esto sí puede ser posible. Gabriel Soto y Marta Julia comenzaron un romance en 2012. Apenas conoció a la guapa actriz en Las vías del amor y el flechazo fue inmediato. En ese momento Marta Julia ya era madre soltera de un pequeño de cuatro años. Ya estando en una relación con Gabriel Soto, el actor se llevaba muy bien con su hijo y lo cuidaba como si fuera su papá. El noviazgo de esta pareja tuvo una pausa después de dos años. En ese momento Marta Julia comenzó a salir con el político y boxeador Jorge Caguagin. Ellos terminaron definitivamente la relación. Supuestamente este rumor asegura que Gabriel Soto le puso el cuerno a Geraldine en varias ocasiones con Marta Julia. De repente Marta Julia queda embarazada. Pero ella ya estaba en una relación con el también actor Salvador Ibarra. Cuando se entera en el 2013 que está esperando un bebé, no sabía quién era el papá. Como cereza del pastel, Geraldine Bazán también estaba embarazada. A tan solo dos meses después de que naciera la hija de Geraldine, nació Isabela. Al ver a su bebé, supuestamente dicen que Marta Julia supo perfectamente que Gabriel Soto era el padre. Ya que Isabela no se parece para nada a Salvador Ibarra. Ella decidió guardar silencio, pero de repente la foto de Isabela salió en una revista y Gabriel Soto la vio. Esta teoría dice que el actor se le puso frente a frente a Marta Julia y le pidió una explicación, al igual que una prueba de ADN. Según se dice, esta prueba confirmó que Gabriel Soto sí es el papá. Pero a ellos no les quedó de otra más que guardar silencio. Marta Julia al poco tiempo se divorció de Salvador Ibarra, quien estaba muy triste y lloró frente a las cámaras pidiendo que por favor pudiese ver a la niña. Esto se cumplió por el 2019, cuando consiguió un acuerdo para cuidar a Isabela cada 15 días. Según dicen por ahí, Gabriel Soto sí tiene contacto con Isabela, pero al parecer ella no sabe la verdad y simplemente ve a Gabriel como un amigo de su mamá. Las malas lenguas aseguran que esta historia es completamente cierta, pero Gabriel Soto no ha mencionado nada al respecto. Ni siquiera se ha sabido la opinión de Marta Julia, ni de Geraldine, ni de Irina Baeva. Y por supuesto, mucho menos vamos a saber la de Salvador Ibarra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.